El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Lunes 27 de enero del 2020 tenemos el día de La tormenta autoexistente El quino día número 199 en la secuencia 260 quines o días del solquín La tormenta, lifo maya número 19, nos invita hoy a aceptar el cambio. El cambio es inminente. Estamos en tiempos de profundos cambios, pero la mayoría no nos gusta el cambio. Nos gusta permanecer en la misma situación. Mantenernos en una zona de confort, de comodidad. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Y aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. La tormenta, con la tormenta, mantenernos en el centro, en el centro del huracán. Si estás pasando alguna tormenta fuerte, alguna tormenta intensa en tu vida, procura mantenerte en el centro. Las tormentas siempre avisan. A menudo nos damos cuenta cuando se está acercando la tormenta. Entonces, mantener la paz, la armonía, especialmente en esta trecena de El Guerrero. Es muy importante, porque El Guerrero es una energía intensa, es una energía guerrida. Entonces, hay que aceptar esos cambios para poder trascender el ego realmente, que son grandes cambios. Aspectado en sombra, la tormenta nos puede costar el canalizar nuestra energía. Nos rehusamos al cambio. La tormenta es la energía. Una tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Una tormenta tranquila ayuda a brindar vida, pero una tormenta fuerte es como un huracán. La tormenta llega aquí para, pues de alguna manera, deshacer todo lo que ya no nos sirve. El tonal número cuatro en esta trecena maya, nos invita a definir, definir ciertas situaciones para alcanzar el propósito que nos marca El Guerrero, trascender el ego, cuestionar con inteligencia estos trece días toda la información que recibimos. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Y lo hacemos aceptando ese cambio. Tonal cuatro realmente nos invita a definir ciertas situaciones en nuestra vida. Ciertos aspectos que, pues alguna razón hemos negado, pensamos postergado. Ahora ha llegado el momento de definir y también de prestar atención a nuestras bases. Porque el número cuatro es la base de la pirámide. Tiene que ver con nuestras bases, con nuestros valores. Que sean sólidos. La mayoría no prestamos atención a los valores. Y realmente esa es alta vibración, ese nivel de conciencia, lo único que nos vamos a llevar cuando dejemos este plano físico. Nos guía la energía del águila, men, la visión, el servicio. Ampliar nuestra visión. Cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Procurar ver de una diferente perspectiva alguna situación, especialmente alguna situación de tormenta. Tratar de cambiar el enfoque. Cuando lo hacemos todo cambia. La manera de pensar, la manera de accionar. El aliado es el sol a jao. Y el aliado es el amor incondicional. Amar incondicionalmente. Sin condiciones, pero ojo. Amar sin condiciones no quiere decir soportar abusos. Aprender a poner límites amorosamente. Poder oculto del viento, Ic, glifomaya número dos. Y el viento nos invita a prestar atención a la comunicación. El poder de la comunicación. Cuando mejoro mi comunicación, mejoro mis palabras, mejoro mi vida. Cuando pienso antes de hablar, todo cambia. Y bueno, el reto, el desafío, el quinantípoda es la luna glifomaya número nueve. Y la luna nos invita a prestar atención a las emociones. Estamos ahorita en, hemos tenido lunas nuevas. Hemos tenido conjunciones. Las emociones, las emociones están a flor de piel. Hay que sentirlas, pero no consentirlas. Que la mayoría podemos reprimir las emociones. Especialmente los hombres. Especialmente mujeres, hombres que has sentido que en una relación te han herido. Tendemos a reprimirlas. Y sentimos que si las reprimimos, pues vamos a eliminarlas. Si no es así, solamente se somatizan en enfermedad. Emoción reprimida se somatiza en enfermedad. Y bueno, estamos en esta trecena malla del guerrero. Aquí vamos en este lugar, en el Solkin de 260 días o quines. Y el guerrero estos trece días nos invita a cuestionar con inteligencia. No creer todo lo que nos dicen los medios. Tomar la información. Un guerrero toma lo que le resuena, lo que no, lo suelta. También enfrentar los miedos. Estos trece días, ¿verdad? Se pueden dar situaciones donde nuestros miedos, ¿verdad? Nos vemos confrontados y van a desaparecer cuando los enfrentamos. Es la única manera que desaparecen. Mantener la paciencia, ser más tolerantes porque es una energía agresiva. Si te interesa alguna lectura de tu carta natal maya, visita astrologiamaya.com o factormaya.com O alguno de los servicios, gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino y la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.